Muy bien, pues vamos a comenzar con el pintado de nuestra figura de Batman. Vamos a primeramente fondear nuestra figura en negro. Vamos a utilizar el aerógrafo. En este caso yo utilicé un tono ultramarino. Como podemos ver ahí, estoy haciendo la muestra para que se vea el contraste. Tomando en cuenta que nuestra pintura de fondo es negra, es un negro semimate. Después vamos a utilizar el esmalte azul ultramarino para dar algunos toques en la zona de la capa, de las botas, de los guantes y el máscara y short que lleva. Para darle un poquito más de juego y de tonalidades a la capa y todos estos accesorios que son casi negros. Pero si los dejamos negros, pues se empiezan a ver como que muy planos y hacen que nuestra figura se vea muy monótona. Vamos, después de haber hecho esos toques con el aerógrafo, a realizar un tono grisáceo, oscuro, para dar la primera capa de todo lo que es la parte del traje, entre piernas, torso, brazos. Y vamos a comenzar con esta técnica que se llama pincel seco, la que consiste en respetar todas esas grietas o bajos relieves para darle esa mayor sensación de volumen y que lo que fundeamos desde un principio con negro, pues resalte. A su vez que por el contraste de los tonos medios y claros, también creemos un efecto de mayor luminosidad. Siempre hay que tener cuenta que al ser una pieza que tiene tantas grietas, tantos recovecos, hay que utilizar pinceles de distintas medidas con el fin de que toda la pieza quede pintada de una forma correcta y que todo el color se vea uniforme. Vamos ahora a hacer un tono más claro para comenzar con la misma técnica de pincel seco a resaltar un poco más el volumen en las zonas frontales y donde consideremos que la luz actúa de forma más directa y más evidente. En este segundo tono solo agregamos un poquito de blanco a ese gris que tenemos. A continuación vamos a comenzar con los tonos piel. Primero hacemos un tono a base de colores primarios, que se vea muy oscuro, teniendo cuidado en no contaminar las partes de la máscara que no son de este color, con un pincel muy fino colocamos un blanco puro para que se vea un contraste extremo en la zona de los ojos buscando siempre la simetría, lo mejor que nos sea posible, siempre y cuando la escultura también tenga simetría. Continuamos con los siguientes valores de los tonos piel y ahora hacemos un tono medio basados en el color principal oscuro que teníamos anteriormente para la piel. Colocamos un poco de amarillo, blanco y empezamos en pincel seco respetando las zonas más oscuras que previamente ya pintamos. Ahora para los labios vamos a colocar un poquito más de rojo sin abusar para que no aparezca con labios pintados pero sí darle ese pequeño toque rojizo y se vea más viva la piel. Vamos a empezar a trazar la insignia o el murciélago que tiene en el pecho lo que yo hago en este tipo de cosas que son simétricas es primero colocar algunos puntos de referencia para que nos dé una simetría y no estemos, ya que esté el murciélago casi listo pintado pues nos demos cuenta de que está simétrico y tengamos que repetir la operación de pintar en gris la parte del pecho con un pincel fino pueden utilizar también un lápiz primero para trazar pueden utilizar un marcador y con este comenzar a delinear posteriormente empezar a colocar la pintura esta figura está pintada para lo que se utilizó en aerógrafo con pintura de esmalte y lo que se está aplicando con pincel pues son acrílicos con el fin también de dar textura diferente a las zonas grises y se vea más brilloso todo lo azul vamos ahorita a continuar con un café muy oscuro para la base que en este caso pues es una gárgola en la que está está ahí en posición de vigilancia nuestro batman y vamos a, con un pincel este puede ser un poquito más burdo un pincel más grueso para abarcar mayor superficie vamos a empezar a colocar la pintura aquí como es la primera capa de este tono café oscuro hecho a base de rojo con negro para que continúe con la uniformidad toda la pieza, todos los colores tienen una parte de negro esto porque como la pieza está fondeada en negro y quiero que se vea armoniosa por eso utilizo utilizo negro en todos los tonos tanto en el color piel, en el gris, en el azul todo tiene negro y eso pues nos da la facilidad empezamos a aclarar colocando ahí algo de amarillo para empezar a dar tonos más claros a la base a la gárgola y haciendo énfasis en donde consideremos que la luz interactúa más directamente con la pieza estamos ahí se puede decir a discreción colocando estos tonos más claros para al final pues ya colocando más amarillo un poco de blanco pues ya los tonos más claros que llevará nuestra figura simulando pues que es de piedra que es de un material como de tierra y así también como estamos utilizando muchos rojizos pues creamos un contraste entre la base y entre nuestra figura que es digamos totalmente fría y nuestra gárgola que es cálida pasamos al esmalte nuevamente pintura dorada para hacer los detalles del cinturón esta pintura es un esmalte brillante para que pues cree un contraste muy evidente entre lo que es la figura y lo que son estos accesorios como el pincel digo como el cinturón hay que utilizar pinceles un poquito más finos y pues no dejar partes descubiertas estamos ya con los últimos retoques entonces no olviden suscribirse al canal y sus comentarios gracias 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 ¡Suscríbete!